Vamos a hacer la predicción de las últimas 5 jornadas Yo voy a ir poniendo resultados jornada a jornada ¿Vale? Vamos a hacer eso Y vosotros me decís si hay algo que os chirría, ¿no? Que hay algún resultado que os parezca así como que raro O que no lo veáis al final, ¿no? Advertencia a todos Esta es la jornada 38 ya, ¿vale? La siguiente, la que viene La de Racing Ibiza, la de Málaga jugando fuera Málaga jugando en casa, perdón, contra Huesca La de Sporting Lugo Y la de partidazos, evidentemente, como el Levanta a la vez Albacete, Cartagena Y otros muchos partidos que pueden marcar el devenir de toda temporada Antes de nada Vamos a hacer como las... Como un poco la demostración Como la demo que hicimos hace una semana más o menos En la que poníamos 1-0 1-1 0-1 O 0-0 ¿Vale? Si creemos que va a ser un partido de goles Y empate, pues 1-1 No ponemos 3-3 Para que así, pues, la clasificación esta Pues diga, vale Admito los resultados Y no cambio mucho los golaverajes ¿Vale? Jugando a la Ponce tenemos 52 A partir de ahí Pues a ver hasta dónde llegamos Qué puntuación y qué posición quedamos Porque ya está salvado prácticamente Pues Racing Ibiza creo que Que Racing va a ganar Que nos va a dar muchas opciones Levante a la vez Uf No están los dos muy... Muy bollantes El Levante no está muy bollante El Alavés sí Creo que va a ser un partido de empate con goles Pues vamos a ponerse 1-1 El Albacete va a perder con el Cartagena Va a perder con el Cartagena Tenerife, Leganés Vamos a poner un empate Creo que va a ser un partido No aburrido, pero es un partido de empate Sin goles, yo creo Andorra-Mirandés Andorra está muy bien Creo que va a ser un partido de empate con goles Creo que vamos a ganar A la Ponferraína en casa Y firmaremos nuestra cuarta victoria consecutiva Granada-Ibar es un partidazo Espectacular Pero espectacular De hecho es literalmente jugársela Incluso a la primera posición Creo que puede ser Una victoria Bueno, es en los Cármenes Creo que En los Cármenes gana el Granada Si hubiese sido en Impurua Yo creo que hubiese puesto al revés Zaragoza-Las Palmas Vamos a poner que gana Las Palmas Bonde vuelve otra vez a tener una mini-racha guay Las Palmas Sporting luego no hay mucha discusión Nunca lo hubo ningún año Y este año me parece que menos Málaga-Huesca Va a ganar otra vez el Málaga Y Burgos gana en casa al Villarreal-B ¿Vale? Esto es un poco la movida ¿Qué creéis? ¿Qué veis por ahí? ¿Qué os chirría? O si está todo bien, ¿vale? Si está todo bien Decís ¿Todo qué? Y ya está Y seguimos para la siguiente jornada Yo pondría empate en el Zaragoza Contra Las Palmas Podría ser Podría ser Yo el Albacete lo pongo así Que pierde con el Cartagena Porque Ahora están un poco así Irregulares en el Albacete En resultados Tengo esa sensación Si gana el Cartagena Creo que asalta el playoff Entonces Motivación Contra resultados así Un poco irregulares Que estoy viendo Pues la motivación La motivación gana Por eso No por más No por mucho más Al final del fútbol Y más en las últimas jornadas Es un estado anímico Y si vas en racha Y si vas en racha Y si vas en racha Y tal ¿Sabes? Vamos a poner un empate a goles Entre Zaragoza y Las Palmas Porque es lo único Que habéis visto así un poco Que puede ser empate Y vamos a seguir Con la siguiente jornada Que casi nada Casi nada Cada jornada Hay un enfrentamiento Que es una locura A la vez granada Aquí Aquí perdón Empate Empatazo Aquí creo que pierde Racing En Santander 1-0 Fuera de casa Contra el Mirandés Alliananduba El Mirandés está bien El Racing Creo que Aquí al final de temporada Va a perder Un par de ellos Diría yo No está en su mejor estado Tampoco está en el En el peor Así que Yo creo que va a ir por ahí los tiros ¿Le gané Huesca? Pues 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 Empate fuera de casa de Zyganda Bastante posible El Teneife Pues Pierde con el Levante Villarreal B Creo que Empata Con el Sporting Ponferraína Empata Con el Málaga Ibiza Pierde con el Albacete Lugo Yo que sé Es que claro Si es que tal Es que Puedo poner todo derrota de Lugo Pero creo que puede empatar Este partido contra Andorra Allí en el ancho carro No creo que haga Todo ceros el Lugo De aquí al final Ni mucho menos ¿Sabes? Al final El orgullo de muchos futbolistas Porque quedas en segunda división Gará el resto Aquí creo que vamos a empatar Además Este va a ser el resultado 1-1 contra Zaragoza Empataremos en casa Cartagena gana el Burgos fuera El Burgos fuera de casa No es nada de otro mundo De hecho totalmente al revés ¿No? Es bastante regulero Y el Eibar En casa En Ipurua Gana A las palmas ¿Veis algo raro por ahí? Todo correcto Dice Cristian Todo correcto Dice Aboldone Y yo que me alegro Vamos a por lo siguiente Yo creo que el Villarreal gana Bueno, espérate Espérate Ojo cuidado, eh El Burgos fuera es horrible Todo está bien Vamos a ponerle Eh El beneplácito de la duda ¿Vale? Jornada 40 Empata al Albacete Contra el Leganés A la vez, perdón ¿Vale? El Andorra allí Campo complicado Está en buena racha Pero Aquí Tenerife Gana Burgos Gana en casa Al Leganés Granada Gana luego El Málaga Contra el Mirandés Creo que aquí Creo que se van a deshinchar En algún momento El Málaga Tiene que deshinchar Están ganando Mucho De los últimos Cinco partidos Han ganado cuatro 1-1 Y con esto seguramente Ya Bueno El Racing Pierde contra el Leibar Creo que Pierde contra el Leibar Bueno En casa del Racing Vamos a poner que empata Ahí me la he jugado un poco, eh Zaragoza Cartagena Empate Aquí puede haber muchos empates Me da a mí Huesca Huesca Un derby en el que no te juegas nada Un derby en el que Está en los organismos vivos Que tenemos nosotros Que tenemos nosotros a Cervera Que es totalmente diferente Creo que podemos Pencarra muy gorda Vamos a pensarlo bien Vamos a ponerlo así Vamos a Vamos a empatar el derby Vamos a empatar el derby Y creo que este año O perdemos el derby O lo empatamos Hay algo que os parezca raro aquí Aparte de que todo el mundo Quiere Desea Anhela Que ponga una victoria En el derby Pero me parece a mí Que va a quedar en el empate Aparte de eso Del derby asturiano Que es Cosa Mía Que es cosa mía Totalmente Perdéis este año Clarísimamente Yo creo que O empatamos O perdemos Sensación, eh Yo creo que ganará Racing en mi andés Y a Andorra También dices que puede ganar Teneife O que empata La Andorra Empata Racing no Pero luego Eh Racing no lo voy a cambiar Pero luego por aquí El mirandés Si Y vamos a poner que el mirandés Gana Al malaga Y me parece a mí Que aquí Ha sido el verdugo Siguientes Y últimas Dos Jornadas Unificadas Acordaos Para los que se juegan algo Es decir Para los bien Seguramente no Seguramente no O si Quien sabe Leganés Empata con la Andorra Luego Empata con el Huesca En Gran Xocarro Mirandés Pierde con el Granada Tenerife Gana al Burgos Fuera De casa Al Burgos Sabemos todos Como es Es como hierro En su momento Porque al final Era Calero Quien entrenaba aquí Luego A la vez Gana el Málaga Aquí es cuando el Málaga Se va acabando la racha Y los de arriba Ganan otra vez Cartagena Empata con las palmas En su casa Villarreal Aquí yo creo que Pierde contra el Levante Creo que Un 10 no Creo que ganamos A Racing Creo que Leibar Gana el Sporting La Ponfraína Empata con el Albacete Y el Ibiza Empata Con el Zaragoza Estas jornadas Son muy raras Muy especiales Y por eso Ha habido resultados En los cuales Dirías seguramente En situaciones normales No Esto no O esto si O tal Yo creo que todo es Más o menos Consentido Debería ganar Albacete Con una Ponfe Ya extendida Ya Pero también Debería haber ganado Leibar el año pasado Al Corcón En la última jornada Y haber acabado En ascenso directo Y perdió Con un gol de Zarfino Al final Es lo que tengo también En consideración Que las últimas jornadas Los descendidos Ojito cuidado Ojito cuidado Y creo que va a acabar El empate Mira yo ese por ejemplo No lo voy a cambiar No es por no hacerte caso a ti Si no es que simplemente Creo que pueden pasar Cosas así De este rollo Y última jornada Donde el Albacete Se la juega Definitivamente Contra el Mirandés La Andorra Contra Villarreal B Pues jugará Entre ellos Burgos Lugo Granada Leganés Málaga Ibiza Racing Cartagena Real Zaragoza Tenerife Huesca Ibar Sporting Pum Ferradina Las Palmas Árabes Y Levante Real Oviedo Como siempre Batida Aquí Albacete Gana El Mirandés El Andorra Pierde Con el Villarreal B El Burgos Gana en casa Al Lugo Para festejar Otra temporada más En segunda división Allí En su estadio Con su gente Granada Empata Con el Leganés Ojito ahí Málaga Gala Ibiza Racing Empata Con el Cartagena Zaragoza Pierde Con el Tenerife Huesca Pierde Con el Hueva Con el Eibar Sporting Empata Con la Pum Ferraín En la última jornada Sin jugar sin nada Los dos seguramente Las Palmas A la vez Gana las Palmas Y el Levante Pierde Con los otros Te imaginas No Creo que Sin Sin ninguna coña Ahora Eh Allí Puff Empatamos Allí empatamos No perdemos Empatamos Y le podemos joder Muchísimo al Levante En Andorra yo creo Que igual gana Dice por aquí En Andorra igual gana La última jornada Al Villarreal Pues No No digo que no Ni que si Al final son partidos Que seguramente no se juegue nada Ahí puede valer todo Las Palmas Quiero que empate Las Palmas empata Con el Alavés Eso sería lo fácil Dos equipos de arriba Empata Que ya está El Eibar creo que también Empate La Andorra creo que gana Bueno Vamos a hacer una Un pacto Vamos a hacer un pacto Vamos a hacer un pacto Vamos a hacer El empate del miedo Entre Alavés Y las Palmas Que pues no servía Ninguno de los dos Al final Estamos haciendo Totalmente cosas A ciegas ¿Qué más? La Andorra Lo voy a dejar así Total Son dos equipos Que no se juegan Nada Vale El Eibar creo que También empata El Eibar Empata El Eibar Empata El Eibar Empata Vale Lo compro Lo compro Y lo de la Andorra Si que Si que no lo compro Eso no lo compro Y el Granada Gana Al Eganés Venga Y ya está Esto sería Esto sería Hemos ido haciendo Resultados poco a poco Ya lo sabéis Este es un poco El resumen De todo lo que ha pasado Y lo que yo creo que pasará Vamos a calcular Damos aquí el voto mágico Ya le hemos dado Poco a poco Y vamos a ver Que pasa Primera posición Primera posición Granada con 77 puntos Segunda posición Eibar Con 74 Tercero Levante Con 73 Cuarto Alavés Con 72 Quinto Las Palmas Con 69 Y quien queda sexto Sexto Albacete Con 66 Así quedaría Los puestos De privilegio Donde si Si creo que queda así Aparte de ascender Granada Y Eibar Que Ascienden directamente El playoff El playoff Queda más o menos Como está Un poco diferente Distribuido El Levante Asciende El Alavés Queda por ahí Las Palmas Desciende un poco Y el Albacete Pelea Albacete Pelea Vamos a seguir bajando Donde el séptimo Es el Cartagera Con 65 Vale Seguimos con el Burgos Es que no estáis viendo La puntuación 59 El Burgos Noveno El Oviedo Con 58 58 Menos un gol De diferencia Bueno eso depende Sabéis Andorra décimo Tenerife 11 55 Ambos 55 También el Mirandés 53 El Huesca 52 El Zaragoza 52 El Villarreal B El Sporting 50 puntos El Sporting 50 puntos 50 puntos El Sporting Bienvenido Marcos Muchas gracias Por estar aquí Los 50 puntos históricos El Sporting Ojito ahí Racing 49 49 Leganes Y desciende En Málaga Ya con 46 Ponferaina 39 30 Ibiza Y luego 29 Creo que ha quedado Una clasificación Más o menos Bastante Pero bastante Pero bastante Realista Bastante realista Creo que luego de aquí Al final no va a conseguir Muchos puntos El Ibiza tampoco Luego que la Ponfe Se va a hundir Tampoco va a conseguir Muchos Y el El descenso Va a quedar en 46 Algo bastante coherente Creo que es bastante Coherente Que el descenso Viendo el nivel En general Quede en 46 Con el Málaga Ahí marcando La línea roja Puede suceder Luego le gané Racing Sporting Puede estar por abajo Igual que el Villarreal B Y luego pues Quedar noveno El Real Oviedo Con 58 Me parece Vamos 9 puntos de aquí Al final de temporada En 5 partidos Joder 9 puntos más Te los firmo Te los firmo Entonces Ojalá Pues así quedaría Así quedaría La clasificación Supuestamente Las últimas 5 jornadas Esto se va a subir A Youtube Que lo sepáis Así recortado Editado Guay y demás Mañana lo haremos Y nada Es un poco Lo que ha habido este proyecto Que ha sido bastante Entretenido Hola Youtube No sé si se saldrá Esta parte Pero bueno Quedará un Iré por cachos Sin más Como siempre Editando Editando Guay Hace mucho que no subía Un vídeo diferente A los de ¡Suscríbete al canal!